Nos encontramos en el Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada, una institución tradicional de nuestra ciudad, quien a través de su rector ha gestionado varias obras en beneficio de esta institución. Estamos con el señor rector, su nombre señor rector. José Flores Cabrera. Bueno, en días anteriores ustedes hicieron una inauguración de una obra importante que estaban esperándola por muchos años. Sí, efectivamente el pasado 8 de septiembre se realizó la entrega por parte de la cubierta metálica que podemos apreciar, por parte del ingeniero Clemente Bravo Río Frío, prefecto de nuestra provincia de Loro, el prefecto comprometido con lo que tiene que ver la educación y ese apoyo siempre a los estudiantes. El Cantón Pasaje y el Colegio de Cari Mora de Encalada no podía ser la excepción y hoy podemos disfrutar de una cubierta que va de un beneficio muy significativo para nuestros estudiantes. Tenemos alrededor de 1.700 estudiantes que se educan aquí en el Colegio de Cari Mora de Encalada y esto beneficia para la realización de actividades artísticas, culturales, eventos cívicos. Por ejemplo, se aproxima ya el próximo 26 de septiembre el juramento a la bandera, pues sí vamos a tener ya una cubierta que nos va a proteger de alguna presunta lluvia o tal vez del sol, entonces vamos a tener un espacio para poder estar en un ambiente mucho más acogedor y con una imagen mucho más significativa para nuestra institución educativa debido a que todas las personas que nos visitan se sienten complacidas o maravilladas al ver cómo el colegio va progresando, va avanzando y todo esto gracias al señor prefecto de la provincia de Loro. ¿Esta cubierta también tiene iluminación? Sí, es una cubierta que tiene iluminación justamente pensando en eventos que podrían ser en la mañana, en la tarde o en la noche, con toda tranquilidad y facilidad. ¿Algún aporte a los padres de familias? No, esta obra fue financiada al 100% por la prefectura de Loro, gracias al convenio que se firmó Prefectura de Loro con Ministerio de Educación. Todos conocemos que prefectura no puede intervenir directamente, pero al haber el compromiso en apoyo a la educación y al haber también el compromiso de parte del Ministerio de aceptar toda la ayuda y el apoyo que se viene para mejorar la infraestructura. Con la firma del convenio pues se hace factible este tipo de infraestructuras y muchas obras más que se pueden realizar. Ahora les toca a ustedes como institución educativa agradecer quizás con méritos al prefecto de Loro. Sí, nosotros como institución educativa, nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestra gratitud por siempre al ingeniero Clemente Bravo, prefecto de Loro. Él nos viene acompañando en la sesión solemne de nuestra institución educativa. Entonces, como dice el prefecto de Loro, a él le gusta pasajes, se siente muy cálido, se siente bienvenido. Y como colegio bachillerato Cari Mora Encalada, pues también nosotros estamos muy agradecidos por ese aporte que nos hace el prefecto de Loro. ¿Qué otra obra importante tienen pendiente? Tenemos pendiente lo que tiene que ver a lo que es la readecuación de energía eléctrica. Este edificio tiene ya 40 años o algo más, entonces las instalaciones eléctricas nos están dando algunos inconvenientes. Estamos ya activando padres de familia, el Comité Central de Padres de Familia y el Consejo Estudiantil de los Estudiantes para generar actividades y poder llevar también esa obra muy importante que es para nuestra institución, la readecuación de energía eléctrica. Entonces, ese llamado también a ex bachilleros del Colegio Cari Mora de Encalada. Si, bueno, escuchan esta noticia, ven esta noticia o tocamos sus puertas, por favor, necesitamos de su colaboración. De poco en poco, pues vamos a ir uniendo y rejuntando la cantidad que necesitamos, que son alrededor de 6 mil dólares para poder reubicar transformador eléctrico, nuevas instalaciones eléctricas, porque la institución ha crecido. Entonces, cuando se construyó no había tantos laboratorios de informática, ahora tenemos tres laboratorios de informática, tenemos varias aulas o varios cursos que tienen aire acondicionado, son alrededor de 7 salones. Entonces, eso hace de que la demanda de energía eléctrica sea mayor y ya pues los cables también ya han cumplido su vida útil y ahora pues estamos en esas gestiones para poder readecuar y que la energía llegue con total normalidad. Lastimosamente por esa falencia se han quemado algunos ventiladores que tenían también algunos cursos. Bueno, es parte de esta modernidad, pues de querer estar con algo fresco, un ambiente fresco, entonces, pero la energía está impidiendo pues que sigamos multiplicando ese tipo de actividades, gracias a los padres de familia. ¿Han tocado puertas quizás al gobierno cantonal? Bueno, estamos empezando con esas labores de tocar puertas, de enviar este oficio. Sé que es bastante complejo porque todo lo que tiene que ver a servicios internos ya es prácticamente responsabilidad exclusiva de los usuarios, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar puertas y seguir tocando y esperando que nos puedan ayudar de una u otra manera. Deseamos muchos éxitos en sus funciones, señor rector. A ustedes, muy gentiles gracias, muy complacidos también con Pasaje TV, que siempre son parte de la casa también Karen Mora de Encalada. Excelente día para todos. Muchísimas gracias, ya hemos escuchado al señor rector sobre la inauguración de la importante obra que estaba muy esperada, como es la cubierta del patio. Y además solicitan encarecidamente a los exalumnos que se acerquen y colaboren con el cambio de cables y el cambio de la estructura de energía eléctrica. Con imágenes de Marlon Baradona, informó para Pasaje Noticias, Luis Solano. Gracias. 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 Gracias.